¿Estás harto de que te digan que debes jugar con otros niños? ¿Eres un insociable y te molesta hasta tu sombra? ¿Eso de jugar en grupo no es lo tuyo? Pues no desesperes, con el método Le veo para autistas tú también podrás subir de nivel como un pro Consigue esos numeritos azules que siempre has deseado sin una pizca de compañerismo Sé más rápido que tus vecinos y adquiérelo ahora mismo por el increíble precio de un like Le veo para autistas es un producto de Nikerforfan barra baja del puto amo Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis, la intro de Nikerforfan El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nikerforfan y estamos aquí en Diablo de Reaper's Souls en el parche 2.6.4 Y bueno, al margen de la intro esta que se me ha ido un poco, ya lo siento Espero que os haya hecho gracia Lo que vengo a contaros hoy es cómo subir de nivel la forma más eficiente para subir de nivel en solitario Sois muchos los que me habéis preguntado ¿Cuál es la mejor manera de ganar nivel Paragon? La solución, la respuesta es muy sencilla Desde hace varios parches hicieron que la mejor manera de ganar nivel de experiencia nivel Paragon sea completando fallas superiores pero no haciendo fallas superiores sino completándolas lo que es el proceso de cerrarla Creo que es un 60% de la experiencia te la da al cerrar la falla Hace varios parches nos buffaron mucho a las Bills y lo que hacíamos era abrir fallas 100, 110, fallas muy altas en las que completamos la falla y a la hora de llegar al monstruo no matábamos al boss de la falla y para evitar que hiciéramos eso lo que hicieron fue que durante la falla mientras la vamos completando se nos va guardando parte de la experiencia no se nos entrega y se nos entrega al cerrar la falla al matar al boss y completar el pilón Entonces desde que empezó eso entró el meta de experiencia de 3 magos y un monje de esto hace varios parches y todo eso evolucionó más tarde en el triple nigromante con un monje y ha transicionado ahora al doble bárbaro de monja anterior Bueno sea como sea para aquella gente que no sabe nada Dentro del juego tenemos la opción de hacer fallas normales y fallas superiores Las fallas normales determinamos nosotros el nivel de dificultad las fallas superiores a más nivel de dificultad mayor a más nivel de falla mayor dificultad mayor vida de enemigos mayor daño mayor todo La mejor manera de ganar experiencia la forma en la que más experiencia se obtiene por minuto o por hora es cerrando fallas lo más altas posibles en la menor cantidad de tiempo posible jugar en grupo tiene beneficios cuando juegas en grupo y tienes a otros jugadores cerca se te aplica un bonus llamado la unión hace la fuerza que nos incrementa la experiencia obtenida un 25% también nos da más algo mágico y demás bueno sea como sea lo importante es que cuando jugamos en equipo tenemos una cantidad de experiencia extra muy buena pero vamos a suponer que sois unos autistas que sois gente que no quiere jugar con otras personas que por timidez por tiempos por la razón que sea no quiere jugar con otra gente bien como hacéis vosotros para tratar de ganar la máxima experiencia posible como subís vuestro nivel paragon sin tener que cooperar con otros jugadores bueno pues la respuesta es muy sencilla gente el concepto es el mismo se trata de cerrar fallas superiores lo más altas posibles la menor cantidad de tiempo posible no importa el tipo de bichos que matéis importa el tiempo en el que lo hagáis siempre y cuando cerréis una falla del nivel que sea en menos de 4 minutos 3-4 minutos vais a ser capaces de ganar muchísima experiencia en este caso por ejemplo yo me he hecho un monje lo que estáis viendo es un monje Legacy of Nightmares o legado de pesadillas y acabo de cerrar una falla de 94 en 2 minutos 31 segundos este es el concepto tenéis que tardar menos de 4 minutos elegid la build que os dé la gana elegid el tipo de personaje que queráis el concepto que queráis pero tenéis que ser capaces de cerrar una falla de lo más alta posible en un tiempo bueno cuando hacemos meta de grupo cuando hacemos meta de experiencia cuando tratamos de ganarlo en grupo lo que solemos hacer es que nos metemos a cerrar fallas de nivel 100 105 110 porque como vamos con carries y supports pues esa conjunción de personajes nos lo permite yo en este caso como estoy jugando en solitario para mí es cómodo cerrar 94 sin morir de esa manera también voy a ganar bastante experiencia y voy a poder hacer Caldesans de nivel 85 con un 100% de probabilidad de mejora entonces a mí este nivel me va bien a mí personalmente una 94 me va bien podría subir hasta una 100 y cerrarlas en 4 o 5 minutos pero ya pierde un poquito de eficiencia entonces yo personalmente prefiero ir a 94 y cerrarlas como estáis viendo en 2 minutos 3 minutos 4 cuando muy mal la build que escojáis para hacer esto no importa eso es decisión vuestra si vosotros estáis jugando con un demo hunter sombras empalar hacedlo con demo hunter sombras empalar obviamente hay builds llamadas de speed de velocidad hay builds que van a trabajar mejor que otras yo he escogido esta porque con mi equipo mi nivel mi paragon mi todo mata muy rápido mata blancos mata élites y me es muy fácil cerrar la falla muy deprisa escoged builds que sean capaces de hacerlo las mejores opciones desde mi punto de vista esencia profana multishot puede cerrar fallas muy fácil esta legación nightmares con ola de luz va muy bien tal resa de flagración va muy bien por supuesto el cruzado a campo unición es una bestia de hecho es de lo mejorcito que hay para hacer esto sombras empalar hay muchas builds que podéis encontrar que son muy apropiadas hay otras que no tanto el médico brujo por ejemplo con jade es un personaje de combo o cualquier nigromante de picas es un personaje de combo entonces no puede ir rápido porque hasta que no tenga los combos no puede avanzar en ese sentido yo creo que os interesa una build de autoataques o de cualquier tipo de habilidad que sea spameable que la podéis usar tan a menudo como os dé la gana entonces de una forma muy resumida ¿cuál es el sistema? ¿en qué consiste el sistema? simple y llanamente cerrar fallas del nivel más alto posible en la menor cantidad de tiempo posible ¿cómo sabemos si el nivel en el que estamos es adecuado? aproximadamente tenéis que cerrarlas en menos de 4 minutos es decir abrid una falla a nivel 70 que la cerréis en menos de 4 minutos subid una a 71 menos de 4 minutos 72 así hasta que lleguéis a un punto en el que no todas las fallas van a salir iguales habrá fallas que más o menos las hagáis en 2 minutos y habrá fallas en las que tardéis 5 la idea es que salga la falla que salga nunca tardéis más de 4 entonces si sois capaces con vuestro equipo con vuestra habilidad con vuestro personaje de cerrar la falla en poquito tiempo pues mejor trucos o bonus que hay para cerrar las fallas muy rápido jingun para tener mucha movilidad brazales nemesis para sacar elites y llenar más la barra pero claro tienen que ser builds que os lo permitan por ejemplo un sombras a empalar puede llevar unos nemesis y eso lo acelera una jingun por ejemplo esta habil lo podría llevar pero tendría que renunciar a la hoja de kioshiro que me da mucho daño ya depende un poco de vosotros de hasta que punto os vais apurados o no sobre todo también si lo que queréis es mejorar gemas no muráis tenéis que coger una build que tenga la supervivencia suficiente para tanto en la falla como en el boss no morir hablando solo única y exclusivamente de experiencia mirad otra falla completada en menos de 3 minutos otra en 94 hablando solo de meta experiencia si vais a jugar en grupo haced support o haced carry en función de lo que os interese y tiradle a cerrar lo que podáis en menos de 4 minutos que lo hacéis en solitario que es lo que yo pretendo compartir con vosotros en este vídeo pues lo mismo menos de 4 minutos la falla más alta que seáis capaces de hacer tiene secretos tiene trucos tiene alguna cosilla que os pueda decir que os vaya a hacer más fácil las cosas esto es una cosa yo tengo varios elijos vacíos yo cuando estoy haciendo fallas entre comillas entro en trance a mi me gusta ponerme un poco de música y ponerme a jugar y no ponerme en ese momento ni identificar ítems ni a nada ponerme única y exclusivamente a hacerlo ahora os voy a mostrar la build ahí tenéis las armas podéis ir pausando el vídeo y haciéndole capturas o lo que necesitéis os estoy enseñando mis ítems es una legación de nightmares un legado de pesadillas basada en daño de fuego y hora de luz y ahí lo tenéis por supuesto ese legado de pesadillas todo debe ser ancestrales o ancestrales primigenios y ahí tenéis las habilidades se puede personalizar se le puede meter más velocidad se le puede meter más supervivencia se le puede meter más daño yo la tengo adaptada a mi vale se le puede hacer muchos cambios según vuestro equipo yo la he adaptado tal y como a mi me ha hecho falta esta es una de las primeras build a las que os quiero traer vídeo y que quiero traeros también la imagen de la build para quien la quiera imitar al ser una legación nightmares al ser una una build de ancestrales yo entiendo que no va a ser fácil de farmear pero estáis viendo como funciona es una bestia realmente vale la pena la inversión yo de hecho le acabo de meter caldesans me he tirado 13 horas fabricando caldesans de nivel 100 para poder caldesanearla y ahora vuelo en las fallas como estáis comprobando en general no suelo tener problemas ¿tiene sus dificultades esta build? pues en realidad no muchos es una build super tanque con muchísimo daño radio de acción con mucha movilidad para mi se ha llevado una muy buena de hecho es la que estoy usando para hacer este tipo de fallas del 40 al 80 y ya más arriba no porque de vez en cuando me muero pero también podría llegar incluso a la 109 que es lo que te hace falta para subirte una gema de nivel 100 podría hacerlo con esta no lo estoy haciendo porque en parar me está tardando unos 6 minutos por falla y no se muere eso sí que es inmortal o si no ya luego en grupo bueno sea como sea fallas en solitario lo más altas posibles y la experiencia la vais a ganar al cerrar la pregunta que me hacéis muchas veces habéis visto que cuando jugamos en grupo tratamos de al cerrar la falla coger pozos de experiencia para ganar un poco más ¿por qué hacemos eso? ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido? vale cuando tú vas a cuando tú coges un pozo de experiencia lo que sucede es que te al cerrar la falla no solo te da la experiencia del cierre de falla sino que te regala un 25% de experiencia extra supones que al cerrar la falla os va a dar 1000 millones de experiencia o 100 millones para hacer números más sencillos 100 millones pues esos 100 millones con ese pozo de experiencia os va a regalar otros 25 millones extra con lo que no tenéis 100 625 si a lo mejor para vosotros un nivel son 200 millones acabéis de ganar una octava parte de un nivel solo por haber cogido un pozo de forma gratuita ¿vale la pena? ¿no vale la pena? yo soy de la opinión de que hasta que no lleguéis a los 1500 2000 de Paragon no vale la pena por una razón muy sencilla porque cuando tenéis que buscar los pozos perdéis una cantidad de tiempo que ganaríais mucha más experiencia si ese tiempo lo invertiréis en abrir una nueva falla entonces si ya tenéis un nivel de Paragon que va a hacer que os cueste gastar los pozos que cuando estéis dentro de una falla no se os gasten al instante es decir 1500 2000 de Paragon si buscad los pozos si no no si no simplemente haced fallas cuantas más mejor y más rápido mejor que usáis el mismo personaje para hacer tormento 13 y para hacer falla superior meteos por ejemplo yo con este me pongo Sunguko Sabio la de luz y hago T13 y me pongo la LON y hago GR entonces yo lo que hago es me pongo a hacer fallas T13 me cojo 10 pozos no se si os fijáis abajo yo llevo pozos me pongo a hacer con Sunguko Sabio la de luz me pongo a hacer T13 me cojo 10 pozos me voy a falla superior y hago 94 en 3 minutos y cuando gasto los 10 pozos vuelvo a hacer fallas T13 vuelvo a subir vuelvo a bajar de esa manera estoy ganando siempre el extra de experiencia que es un nivel gratis cada 4 fallas está muy bien y pero claro la clave está en que no muera ni en tormento 13 ni en falla superior yo aquí ya lo tengo pillado el punto y no me muero otra falla 94 cerrada en 3 minutos 13 segundos sigo por debajo de 4 minutos estoy bien incluso saliéndome malos mapas entonces si queréis podéis hacer eso saltáis a tormento 13 y conseguís los pozos saltáis a falla superior y los gastáis y así haced fallas superiores hacedlas de nivel más alto que os sea posible y tratad de cerrarlas en la menor cantidad de tiempo posible fijaos ahora en este pequeño matiz y ahora voy a cerrar la falla le doy muy rápido a la barra espaciadora pero no sé si habéis visto abajo la cantidad de de barritas de experiencia que me acaba de subir me ha subido creo que dos barras ahí está la clave realmente la experiencia no la vamos a ganar haciendo la falla en sí sino que la vamos a ganar cuando cerremos la falla y ahí es donde radica la cosa vamos a tener que simple y llanamente este sistema consiste en cerrar fallas muy altas muy rápido punto cuantas más mejor que somos capaces de aquí ya vendría la pregunta que me hacéis algunos de y no vale más la pena que yo cierre una 109 en la que tarde 14 minutos a que cierre una 94 en la que tardo 3 pues párate a pensar que habrías cerrado 5 94 en esos 15 minutos frente a una 109 según los números que hemos hecho si cierras la 109 en 3 minutos vale la pena si la cierras en más a grosso modo tiene que haber una diferencia de falla de unas 20-30 fallas para que valga la pena el cerrar en menos tiempo me explico aproximadamente estás cerrando 5 fallas de nivel 94 frente a una del otro si quemas más piedras pero vale más la pena vale a nivel de números vale más la pena que tú hagas fallas de un nivel un poquito más bajo pero más rápidas si la diferencia entre una 94 y una 105 estamos hablando que son 2 minutos a 105 son 11 niveles de falla por un par de minutos pero es que en general no va a ser así en general ya luego os van a empezar a que completáis alguna falla muy bien de tiempo y otra luego tardáis demasiado otra luego se os pone difícil y tardáis 9-10 minutos a grosso modo se trata de que en el conjunto de todas tenga una media de tiempo de 3-4 minutos si eso no sucede mi recomendación es que no subáis el nivel de la falla que tratéis de estar en un nivel en el que os sea cómodo el hacer fallas y fallas y fallas de una forma de una forma mecánica vale y ya está como supongo que más de uno estará con porque no no es casualidad he usado esta build en particular porque quería que vierais la build me imagino que más de uno tendrá ganas de ver la build así que os voy a invitar a que me pongáis ahí abajo pues aparte de si os ha gustado o no os ha gustado el tema de bueno pues gente en plan optimista la tontería que he hecho al principio al margen de eso que me pongáis si queréis un vídeo de esta build que me imagino que será que sí porque la verdad que la build es muy atractiva si el sistema os funciona si no os funciona si tenéis alternativas por ejemplo yo esto lo estoy haciendo ahora con ola de luz hace una semana que me aburría me puse a hacerlo con de hecho lo hice en streaming con el nigromante pestilencia picas pero con pestilencia picas yo estaba cerrando ochentas en cinco minutos entonces no era tan rápido como este que está con 94 en tres luego por ejemplo con empalar me estoy haciendo 109 en siete minutos pues estoy perdiendo tiempo no sé hasta qué punto me renta si alguien tiene otra vida en la que esté haciendo esto estamos hablando en solitario no me vayáis a venir no yo es que lo hago en grupo no sé qué no estamos hablando de competir entre solitario si alguien me dice por ejemplo pues mira yo estoy usando una tal raza de flagración y me va bien o yo estoy usando una fénix o estoy usando una tal me encantaría oír con qué build se estáis haciendo vosotros esto yo el otro día estuve hablando con Asileca con una de las mismas de Gamma and For Fan y esto lo hacía con esencia profana multisod y estaba cerrando 91, 92 estaba cerrando niveles buenos entonces se trata de ver cada uno en su nivel qué builds estáis usando yo creo que podría ir bastante bien con builds que sean de aparecer y atacar aparecer y atacar como puede ser por ejemplo unaína patada o unaína ola de luz o cualquier build que pueda funcionar eso quizá incluso con autogasteos pero no soy nada fan de las builds de combo ponedme lo que queráis ponedme si queréis opinar sobre qué builds utilizáis vosotros pues estaré encantado de leerlo fuera de eso el sistema es el que es si queréis hacerlo todavía más eficiente jugad en grupo no lo hagáis en solitario en grupo la ventaja que tenéis principalmente es que en lugar de tener la experiencia que estáis ganando y ya está si vais jugando con compañeros vais a tener un 100% más de experiencia casi os la va a doblar porque vais a tener en teoría un 25% por compañero creo que no os lo aplica exactamente así pero muy similar luego los subord pueden usar el avarion que también os da más experiencia os da otro 25% más de experiencia durante la falla que también se nota luego el pillar pozos que si un subord os va pillando el pozo os ahorra un montón de tiempo etcétera podéis tener un montón de ventajas jugando en grupo frente a jugando en solitario que queréis jugar en solitario aquí tenéis una herramienta perfectamente válida la gente que que quiere hacer esto mientras está viendo una serie una peli o lo que sea en general lo que hace es jugar con el cruzado a campunición cruzado a campunición se quedó muy fuerte de hecho si lo llevas muy bien equipado con sus caldesar en sus cosas es capaz de cerrar fallas no 94 sino 100 en 4 minutos yo de hecho he hecho algunas pruebas y me funciona parecido a este ¿cuál es la ventaja que tiene a campunición frente a este? a campunición es una build que aparte que la tienes que matar 4 veces en un minuto para matarla lo cual lo hace bastante valida para hardcore es una build que tienes que te puedes poner 4 autocasteos y luego el autoataque es tú decides si lo usas o no entonces lo que haces es que simplemente te mueves con la rueda del ratón y la build ya mata si la llevas bien equipada te puede hacer esto solo desplazándote con la rueda del ratón eso hace que el juego sea tremendamente aburrido pero hace que sea tremendamente fácil entonces si tenéis una segunda pantalla el móvil o lo que os dé la gana podéis poneros una serie una peli o lo que os dé la gana podéis poneros a chatear o sea lo que queráis o la tele y mientras tanto podéis estar ganando a nivel paragon que os habéis propuesto alcanzar una falla a nivel 100 no sé qué y os hace falta subir 100 niveles paragon para que vayáis cómodos o que estéis subiendo caldesans y tenéis que quemar 13 horas de hacer caldesans es un sistema perfectamente válido ¿hasta dónde se puede llegar? eso ya depende de cada uno yo pienso que a partir de ciento y pico ya entran condicionantes 106 107 ya entran condicionantes que os pueden hacer la puñeta y pocas builds son inmunes a los condicionantes entonces que os cae un mal mapa que os cae un mapa que tiene puertas y veis una build que no se lleva bien con las puertas que os caen muchos goliath y ya veis una build que sufre mucho contra los goliath ya va a llegar un punto en el que jugar en solitario pues deje de rentar yo creo que hasta 111 112 si tenéis un paragon muy bruto en solitario lo podéis hacer cómodo pero eso 3-4 minutos todo lo que sea por encima de 4 minutos yo no le no le seguiría como se me está acabando la falla y no quiero tampoco meteros más porque a grosso modo ya creo que habéis entendido el concepto me voy a limitar a haceros un breve resumen queréis conseguir nivel paragon en solitario queréis intentar ganar la máxima cantidad de niveles por hora posible el sistema es muy sencillo cerra de una falla superior lo más alta posible la menor cantidad de tiempo posible ¿qué significa la menor cantidad de tiempo posible? pues aproximadamente nosotros estamos usando un baremo que consiste en 3 minutos si sois capaces de cerrar la falla en 3 minutos 4 minutos no más de 4 minutos ya con eso lo habéis cumplido ya estáis dentro de lo estándar ¿viste con la que hacerlo? ¿viste a ser posibilidad con las que no muráis? cuanto menos muráis mejor para conservar los pozos y demás y mi recomendación pues un LON ola de luz una esencia profana multisod unas sombras a empalar una talarsa de flagración etc 3-4 minutos siempre que sea menos de 4 minutos muy recomendable se consigue más jugando en grupo que en solitario pero si queréis en solitario es perfectamente válido y la experiencia la ganáis al cerrar la falla no os recomiendo que cojáis pozos a no ser que que ya tengáis un poco de nivel 1500-2000 y luego os recomiendo que hagáis unas cuantas fallas normales sin morir para conseguir acumular pozos luego unas cuantas fallas superiores para quemarlos normales, superiores normales, superiores de esa manera mientras vais consiguiendo las piedras y los pozos pues vais equipándoos gente eso es todo espero que hayáis disfrutado del vídeo y poquito más nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.